Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Y se enreaban tus cabellos con los míos Una noche se enreaban Los tuyos me daban frío y los míos calor te daban Así te amo dormido Y entre tu cuerpo y el mío La luz de la mañana no cabía Y un beso de menta Tu boca me lo pedía Tu boca me lo pedía